Cracks, ¿cómo están? ¿Ya está lista la alineación para comenzar su día? Muy bien informados. Estos son los 11 titulares. Sorpresa, Arabia amarra a la joya. El Alcázar está muy cerca de llegar a un acuerdo con Paulo Dybala para que juegue en este club por los próximos tres años. Cobraría 15 millones por temporada. Como tenía una cláusula de 12 millones de euros que venció en julio, deben negociar con la Roma el precio de salida, apunta el periodista Gastón Edul. Aún falta el sí definitivo del jugador. El Alcázar está recién ascendido a la Liga Saudí y ya fichó a Nacho, Aubameyang, Julián Quiñones, el uruguayo Naitan Nández y Ezequiel Fernández, una de las figuras de la selección argentina que participó en los Olímpicos. Esto tiene Camavinga. Lesionado en el entrenamiento previo a jugar la Supercopa Europea y después de hacerse nuevos estudios, el Real Madrid confirmó que el centrocampista sufrió un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda. Estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión y perderme al inicio de la temporada. Trabajaré duro para volver pronto. Público en sus redes, aunque no anuncian el tiempo de recuperación, medios en España apuntan que será baja durante seis o siete semanas. Si su regreso es hasta octubre, se perdería nueve partidos. Se viene el debut. Mbappé sería titular hoy en el ataque del Madrid junto a Rodrigo y Vinicius, mientras que Chomeny sería el reemplazante del lesionado Camavinga, publica el diario Marca. En la Atalanta, Lokman, autor del hat-trick en la final de la Europa League contra Leverkusen, De Keteler y el nuevo refuerzo Mateo Rettegui compartirían la delantera. Juegan en el estadio Naro Dogui de Varsovia a la 1 p.m. hora del centro de México. Se aleja un plan B. Con pocas posibilidades de ser titular en el Bayern, Kingsley Coman busca club y aunque algunas versiones lo ponían cerca del Barça como alternativa a Nico Williams, el extremo prefiere seguir su carrera en el Paris Saint-Germain, equipo en el que se formó. Pero por ahora la operación está estancada porque los parisinos tienen otras prioridades, dice Sky Sport en Alemania. ¿Podrán jugar? A tres días del debut liguero contra el Valencia, al entrenador Hansi Flick le urge apurar la inscripción del defensa Íñigo Martínez, incluso por delante de la de Dani Olmo, informa el diario Sport. Para que puedan estar este sábado, hay tiempo hasta unas horas antes del inicio del partido. Según prensa catalana, el exjugador de Leipzig ya estaría inscrito, pero todavía no está publicado en el sitio oficial de la liga. El Barcelona acelera las salidas de Ansu Fati, quien no entra en los planes de Hansi Flick y de Clement Lenglet. El futuro del delantero sería un préstamo con opción de compra obligatoria. El Sevilla, Benfica y los Wolves de la Premier son los principales interesados, reporta el diario Sport. En el caso del defensa, ya tiene un acuerdo con el Atleti y lo más probable es que se vaya cedido, apunta el periodista Mateo Moreto. Aunque medios ingleses reportaron que el Manchester United insistiría por Frenkie de Jong y que estaba dispuesto a pagar 60 millones para ficharlo, Fabricio Romano niega cualquier contacto entre el club inglés y el jugador. No hay negociaciones hasta el momento, aseguró. Frenkie sigue con su recuperación por la lesión en el tobillo y aún no pudo entrenar al parejo de sus compañeros. Reemplazo en la portería Red. El Liverpool está cerca de amarrar su primer fichaje. Se trata del portero del Valencia, Georgi Mamardashvili, por el que pagarían 35 millones de euros. El plan es que llegue en uno o dos años para ser el sustituto a largo plazo de Alison Becker, reportan en el sitio inglés HITC. Todavía sin acuerdo entre los clubes, la idea es ficharlo y cederlo al Bournemouth de la Premier, dice Fabricio Romano. ¿Se viene el trueque del verano? Esta es la primera propuesta formal del Napoli por Romelu Lukaku. Víctor Ossimén iría al Chelsea y el equipo italiano recibiría a cambio 45 millones de euros y el traspaso de Cesare Casadei. Medio centro de 21 años que los Blues ficharon en el 2022, informan medios napolitanos. Ossimén, que tenía un acuerdo con el Paris Saint-Germain desde hace algunas semanas, habría rechazado al club francés. Un histórico abandona la Juve. El portero polaco Wojciech Czesny rescindió su contrato con la Juventus después de siete temporadas en el club donde jugó 252 partidos, ganó ocho títulos y mantuvo el arco en cero 103 veces. A los 34 años se va como agente libre. Nueva oferta del Al-Ali. El mismo club árabe que quiere a Vinicius ahora lanzó una oferta por el delantero de la selección inglesa y del Brentford, Ivan Toney. Para convencerlo, le propone un salario de 18 millones por año y un contrato por tres temporadas. El futbolista está en el radar de varios clubes como el Manchester United, Arsenal y Chelsea, informa el sitio Food Mercato. Es todo en titulares. Si les gusta estar bien informado, suscríbanse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!